El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras inició la socialización de saneamiento de tierras en el Departamento de La Paz a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria. De esta manera el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, socializó el plan de conclusión de saneamiento de tierras a organizaciones sociales y autoridades de municipios del Departamento de La Paz. Esto para informar sobre la conclusión del saneamiento que debe estar realizado hasta octubre de este año. Nosotros contamos con los recursos propios que tiene el INRA, los recursos del TGN, contamos este año también con recursos asignados por el FONADAL y principalmente lo del BID. En coordinación con municipios y organizaciones sociales, el INRA aperturó ocho jefaturas regionales, las que están ubicadas en Apolo, Chulumani, Escoma, Corocoro, Patacamaya, Achacachi, Caranavi y La Paz, esto para agilizar los trámites de saneamiento. Con la ley de reconducción comunitaria, la 35-45, en manos de mujeres se encuentran un 45% y un 55% en varones. Esto ha significado un incremento en los ingresos de la mujer también. En esta socialización se explicó los beneficios de obtener un título de saneamiento, tanto para una persona como para el Departamento de La Paz. Llegando a conocer que los beneficios son también para los productores del país. Llegando a conocer que los beneficios son también para los beneficios de la mujer.